Radio Oculta, episodio 9, estar de vuelta ¿Cómo será el afuera, cómo estará mi familia, cómo será el momento del encuentro? ¿Es volver a que tu señora te abraza afuera o abrazar a tu hijo? Y bueno, estuve como una semana, 10 días así encerrado, salí a comprar acompañado de mi hija No quería que nadie me vea, ni un miedo que tiene uno, vergüenza, andás a ver Y no era que me estaba mojando la lluvia a mí, sino que eran las lágrimas que yo derramaba Decía que yo no iba a hacer más nada, nunca Pasó un mes, pasó dos meses y alguien se tiene que arriesgar por ello Y yo me voy a arriesgar, de vuelta Y esta vez yo sé que voy a triunfar Tenga las opciones que tiene que tener No tenga solamente críticas e hipocresía de parte de la sociedad diciendo que no aprendieron No aprendieron porque nadie le enseñó nada y porque la cárcel es una escuela del delito, nada más Radio Oculta, episodio 9, estar de vuelta Radio Oculta, desde el Centro Universitario de Devoto, Buenos Aires, Argentina Donde las voces se expresan con libertad Vamos a contarles hoy una anécdota mía muy particular de la última vez que me fui en libertad Me tocó irme 10, 11 de la noche Y bueno, puedo llegar a avisar a la familia Yo salgo y llueve Y no sabía yo en qué auto estaban mis hermanos Y era un Peugeot 206 negros Entonces me quedo, me quedo parado en la puerta de Devoto Que es 26-51, desde ese día que lo miré no me lo olvidé nunca más Darmu de 26-51 Y me quedo parado, perplejo porque no veía el auto Y lloviendo En un tiro veo dos personas que me gritan de adentro de un auto negro Era un 206 negro, era mi hermano y mi cuñada Y me hacían señas que vaya hacia el auto Y me quedé, sin exagerarles, me quedé como 10 minutos Y no era que me estaba mojando la lluvia a mí Sino que eran las lágrimas que yo derramaba Y era que había quedado acá adentro mi hijo Ese día no se pudo ir en libertad conmigo Y mi hermano tuvo que bajar, abrazarme Vamos loco, dice Que tu hijo ya viene atrás, vamos Y así empecé de vuelta Así Ese día empecé ya a la misma medianoche Ya a la otra mañana de ducharse Y volví a salir a lidiar A la eterna lucha de lo que es el asfalto La libertad Los compromisos, los quilombos Que te deja la familia y los conocidos Yo en esa época tenía la agencia de auto Imaginate el despelote que tenía Todos los autos tirados, todos rotos Ninguno tenía la batería Así que ese fue el volver mío Fueron casi 10 años atrás, ¿no? Fue un 6 de enero, no me lo había olvidado nunca Un 6 de enero, día de Reyes, de 2013 Así que lo tengo bien grabado lo que es salir de acá No es nada fácil No es nada fácil Yo me acuerdo que salí la primera vez en el 2000 Me estaba esperando mi viejo, mi vieja Afuera del penal de Olmo A las 4 de la mañana Allá te la agregaban a esa hora Y fue algo lindo Decía que yo no iba a hacer más nada, nunca Pasó un mes Como dijo el compañero Pasó dos meses Y no es que nos guste vivir de arriba Te gusta tener lo tuyo Yo tenía a mi otro hermano Estaba preso también Y a domingos Mi vieja se va a ver a mi hermano Vienen unos pibes y compañeros Y salimos a dar una vuelta Como decir Mientras mi vieja estaba en el penal Mi vieja no quería que salga a robar más Salí y volví antes que vuelva mi vieja Cuando volví ya estaba mi vieja en casa Esperándome con la escoba Me pegó un par de escobazos Y me salió corriendo por todos lados Y acá estamos de vuelta Decía que no iba a salir más a robar nunca Pero Es la necesidad de cada uno Y a uno Le gusta estar bien Darle los gustos a los hijos A las hijas A la familia Y Es volver a empezar Radio Oculta Bueno Volver a casa Tengo varios recuerdos Al principio Vive 18 años La mamá Hacía todo lo posible Como para ponerte un abogado O estar Pero antes se iba al juzgado Te largaban de ahí Después iban pasando los años Y La mamá no está Y Uno A veces Porque fue varias salidas que tuve Y Ya prácticamente Como no te esperan Lo único que tenés Tu nueva familia La que vos formaste La que te acompaña Y Las últimas dos veces que me fui Fue de sorpresa Que Estaba En una Estaba Me fui a dormir la siesta Como nunca dormía la siesta Y pensé Mirá si me vienen a buscar Fui Me Me tiro En la cama No quería cerrar la puerta A la seta Y La arrimé Y de ahí Me quedé mirando a la puerta Y me dormí Cinco minutos Diez Y sentí como La reja Sonaba la reja Y que llamaban a alguien Y me quedé mirando a la puerta Y digo ¿Será que me vienen a buscar a mí? Y me venían a buscar Me dicen Negro Preparate Preparate Te llaman Salgo en pantalón corto Y le hago señas de lejos Al Al encargado Si me ponía el pantalón largo Porque si Tenés que salir afuera Tenés que ir con pantalón largo Me voy Me pongo un pantalón de gimnasia Voy llegando a la reja Me dicen No, cambiate Que te va en libertad Me agarró No sé Una sorpresa ¿No? Voy corriendo Me pongo un chin Una chumba Y Y salgo No me fijé Nada Que Que Llevaba Nada Todo lo que tenía Llevaba un par de años Y Y Venían corriendo los pibes Y me decían No, agarrá la foto Agarrá la foto No Le digo No tengo nada No tengo foto Yo no traigo foto Agarrá la foto Agarrá Le digo No tengo nada Luego Agarré los papeles Hice una carpetita Me puse abajo el brazo Y salí Cruzo la reja Y ahí me rescato Que No llamé a mi familia Y agarrá Y le digo Al encargado Uy, no llamé a mi familia Me dice Bueno No podés volver a entrar ¿Cómo? Pero ¿Cómo hago para decirle Que me voy? Yo estaba en Marco Paz Y me dice Y bueno Fijate en judiciales Si te prestan Si te dejan hablar Y bueno Fui Nunca me Me dejaron hablar Y me acompañaron Me llevaron camión Como que iba de comparendo Me dejaron en una leonera Me hicieron una ficha De las 4 de la tarde Hasta las 6 Al último Me suben al camión De nuevo Me llevan a la entrada Y me acompañan Policía Al lado Un encargado Y nunca había visto La entrada Por donde entra La visita Y estaba El detector de metal El arco Y el encargado Se llega hasta ahí Se para al lado Y me dice Pasá Y paso Y se quedó parado Me doy la vuelta Lo miro Digo ¿Ya está? Sí No te quiero ver más Y agarré Y salí y dije ¿Y ahora? ¿Qué hago? Estoy en marco Me dieron papel De libertad Y digo ¿Qué hago? Bueno Pregunto a uno ¿Cómo hago? Para llegar Para Merlo Para tomar el tren Me dice ¿Para acá? Ah bueno Me quedé como una hora Esperando Con el papel en la mano Y me puse a leer Y ahí decía Que podía viajar 24 horas ¿No? Para cualquier servicio Automotor Para que me lleve Llega a mi casa Y salían otros pibes Y había uno Que me dieron Un cheque Un billete De 500 pesos Y me dice ¿Cuánto? ¿Cuántos años tuviste? Y como 4 años Y vos 3 años Me dice Uy Dice Mirá lo que me dieron 500 pesos Y digo Con eso Por lo menos Para hablar por teléfono Le digo ¿Sabés que no pude Hablar por teléfono? Y sí Estamos acá en el campo Hasta que no lleguemos Al pueblo No van a poder hablar Bueno Tomamos el colectivo Llegamos a Merlo Y me dice Vamos a tomar una cerveza Le digo No Vamos a hablar por teléfono Sí Pero ¿Quién nos va a cambiar Este billete? Pero vamos Hablar por teléfono No bro Capaz que no tienen cambio Digo Vamos Vamos a preguntar Fuimos a preguntar Hicimos dos llamadas cortitas Primero él No le atendió nadie Y después Llamo yo Y Llamo a Mi señora Digo Digo Hola ma Me dice ¿Qué pasó? Nada Me largaron Pero ¿Vos dónde estás? Nada Me largaron Digo Estoy acá en la estación En serio Te digo ¿Dónde estás vos? Me largaron No me creía Digo ¿En serio? ¿En serio? Me está diciendo Otra vez Pero ¿Qué te está diciendo? Estoy en la Vení a buscarme a leñar Y agarra y cuelgo ¿Cuánto nos salió la llamada? 100 pesos Digo Mirá vos pensabas que no nos iban a cambiar Una llamada 100 pesos No Digo ¿Sabés que tengo ganas? De tomar una Coca y un sándwich Una hamburguesa Vamos Nos compramos un sándwich cada uno Y una gaseosa Chau 500 pesos Nosotros pensando Que era montón de plata Ese Era volver Y agarro y subimos al tren Y era ¿Qué pasaba? Digo Me vendrán a buscar Iba hablando con el pibe Que nadie le contestó Y de repente Y de repente Llego a linier Y voy Me acerco a la puerta Se abre Y empecé a ver Cómo pasaba el tren Y la gente que estaba parada Y a lo último Ya estaba mi germo ahí Con mi hija En el andén Ya esperándome No sé cómo llegó tan rápido Y bueno Ese fue el volver a casa Después Ir a casa Con eso Nadie Uno piensa que todo el mundo sabe Nadie sabe Uno se siente mirado Tiene miedo De Lo que pueda hablar otro Yo qué sé No Porque uno sale De una cárcel Pero al final A nadie Como que nadie le importa O nadie estaba O nadie El mismo remisero me dice ¿Cómo andaba, negro? Me dice ¿Dónde andaba? Un remisero del barrio No sabía que estaba preso Y ahí me di cuenta que Vos, tu familia Y algún conocido Y después para todos La vida sigue Sigue igual Y bueno Estuve como una semana Diez días así Encerrado Salía a comprar Acompañado de mi hija No quería que nadie me vea Ni Un miedo que tiene uno Vergüenza Andá, sabe Y bueno Después se me pasó Y Para mí Es la vuelta a casa ¿Suscríbete al canal? Bueno, estar de vuelta, para mí, fue una sensación que, bueno, los que se fueron alguna vez en libertad, ya la saben. Primero, ¿cómo te puedo explicar? Pensás, no voy a venir nunca más acá adentro. Y te agarra como miedo. Primero te agarra miedo. Te agarra ganas de reír y también te agarra ganas de llorar. Cuando te vas para afuera, como que no lo podés creer y como que sentí que no estás en tu lugar. Porque te acostumbraste a estar encerrado, a caminar hasta un cierto lugar, a hacer, yo qué sé, 50 pasos, dar la vuelta y volver para atrás, porque si no te chocás con una pared o con la reja. Y el aire, el olor, el olor que hay es diferente. Por ahí nosotros cuando entramos, cuando entramos a la cárcel de afuera, cuando caemos presos, sentimos que hay un olor, hay olor a feo, a pintura, mezclado con comida, mezclado con óxido, mezclado olor a cárcel. Y vos decís, qué olor que hay acá adentro, loco. Hay olor a cárcel acá adentro. Hay olor a transpiración, con pintura, con sangre, mezclado con óxido. Hay olor a cárcel. Y uno por ahí no se da cuenta que pasan una semana y ya no lo sentís más al olor. Porque ahora vos ya sos parte de ese olor. Ya sos parte del olor a cárcel. Y hasta a veces respirás y decís, wow, qué rico olor, que estoy respirando oxígeno hoy porque hay un poco de viento. Y no te das cuenta que estás respirando ese olor que cuando vos viniste lo sentías. Y el día que vos te vas y respirás el aire de afuera, decís, qué olor raro, qué bueno, qué rico olor. Olor raro. No es el mismo aire de allá. Y eso que allá corría viento también, pero este viento es diferente. Y ahí alzás la mirada y mirás para los costados, para adentro. Y ves un auto, ves un árbol, ves un perro, ves un viejo, una vieja, no sé, un chico, los chicos. Y empezás a valorar, en el momento ese, te digo, en el momento que salís. Porque por ahí después van pasando los días y te olvidás. Pero en el momento ese decís, mirá, mirá qué lindo árbol, mirá qué hermoso perro. Mirá, mirá los chicos, qué lindo. Y valorás esas pequeñas cosas que decís, gracias a Dios. Y ahí le agradecés de verdad, decís, gracias, mirá, no podés creer que estás ahí. Que estás viendo que en realidad te podés pegar un pique hasta allá y nadie te va a decir nada. Te podés pegar un pique allá y nadie te va a decir nada. Te podés tomar un colectivo, nadie te va a decir nada. Y ahí te sentís que es libre y de verdad, pero yo creo que esto todos los hemos sentido. De verdad vos pensás decir, nunca más voy a hacer nada malo para no volver acá adentro. Pero lo pensás de verdad, lo sentís, es una decisión que tomás de verdad en tu corazón. Decís, yo nunca más vuelvo, esto no me lo pierdo más. A ese perro, a ese árbol, a ese auto, el olor a nasta que hay mezclado, no lo pierdo más. Y te sentís el olor a la ropa y decís, mirá el olor que tiene mi ropa. Y yo pensaba que tenía olor a perfume dentro del pabellón. Y no tengo olor a perfume, tengo olor a todo eso. Olor a comida mezclado con transpiración, humedad, todo, mirá. Decís, viste, y hasta te da vergüenza por ahí saludar a alguien para que te va a sentir el olor que tenés. Y vos que recién te estás dando cuenta, te despertás, te despiertas los sentidos de muchas cosas. Y decís, nunca más vuelvo, no vuelvo más. Pero después cuando salís, y ahí ya vienen los problemas cotidianos que tenemos todos, ¿no? No me victimizo, nada. Pero te das cuenta que ya vos para comer tenés que generar plata, tenés que tener plata. Para comer, para vestirte, que no importa. No es como la cárcel, que en la cárcel vos te ponés una hojota, una media de cada color. Una hojota rota, una remera con un agujero y andás igual. En la calle, en la calle no. Si no, no puedo estar con esto. Y menos tu mujer, tus hijos, si tenés hijos. Tu vieja. Que vos tu vieja la ves... Capaz que tu vieja renegó todos los años que vos tuviste preso. Renegó porque el pan sube, porque la cebolla está más cara, porque te dan una zanahoria menos en la verdulería. Pero vos cuando ves eso afuera, te da una impotencia. Vos decís, no, no puede ser. ¿Cómo? Mi mamá va a estar renegando porque le dan una zanahoria menos, loco, la puta madre. Vos decís, no, ¿cómo? Mi mujer tiene la punta de las zapatillas despegadas. Y yo acá, paspando moscas, decís, ¿entendés? O decís, no, no puede ser. No puede ser que estamos en verano y no tengo una hojota como la gente para ponerme. ¿Entendés? Y tu cabeza te crea toda esa ilusión, porque en realidad es una ilusión. Porque acá adentro te das cuenta que es una ilusión. Y vos decís, no puede ser. Hay olor asado por todos lados. Y yo tengo como unos patis marca Wim, porque no tengo para marca patis. No, no puede ser esto. Y ahí es cuando ya se te fue que el olor, que el perro estaba lindo, que el arbolito me gustaba. Y decís, no, no, ¿qué pasa? No, yo soy yo, no soy otro. Ta, ta, te pega un par de bifes y decís, hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. Alguien se tiene que arriesgar por esto. Mi mamá no puede. A mi mujer no le voy a decir que se arriesgue. Y me voy a arriesgar yo. Me voy a arriesgar. Y agarré, con toda la tristeza del mundo, me miré al espejo, me puse la ropa que salía de estar preso. Salí con una camisa, un pantalón y unos zapatos, porque a mí me gusta vestirme así. Agarré y dije, bueno, agarré una tarjeta y me dije, me voy a robar. Le dije a mi mujer, ahora vengo. Y mi mujer agarré y me dijo, no, no, quédate acá, ahora vengo. Y ahí me fui, de luna a viernes, todo el de luna a viernes, a la burra del centro. Abrí puerta, oficina, solo, porque no tenía compañero, me acuerdo. Empecé a salir a la burra de vuelta y sumé, hice plata, teníamos todo, pero yo no estaba bien, no tenía esa felicidad de cuando salí ya. Me sentía problemas, tenía problemas acá en el pecho, tenía muchos problemas, no me sentía tranquilo o vacío. Yo sabía, yo sabía que iba a volver a caer preso. Pero era como algo que yo decía, yo tengo que volver a caer preso. Y me acostaba a dormir con eso, oraba, yo soy cristiano, le oraba mucho a Dios. Y me acostaba a dormir y le decía a mi mujer, sabés que yo, yo sé que no voy a caer en cana, le digo. Pero sabés que hay algo que me dice que yo tengo que volver a caer en cana, boluda, le digo. No, no, no voy a volver a caer en cana. Porque me cuido, porque trabajo, después con el tiempo. Me hice un par de compañeros que conocí adentro. Me hice un par de compañeros buenos, caballeros, porque no me gustaba trabajar con nadie. Porque yo tengo una forma de trabajar muy rara, me pienso que soy muy profesional y por ahí no le daba la oportunidad. No quería trabajar con nadie. Y estos pibes me gustó y empecé a trabajar con ellos y ahí después me fui con otro más y ya. La profesionalidad se fue a la mierda. Donde hay plata vamos y le damos de una. Y bueno, me sentí vacío y hasta que un día caí preso de vuelta. Y ahora, hoy en día, ya soy grande, mi hija tiene 15 años, mi mujer está embarazada ahora. Y ahora yo no sé cómo será el estar de vuelta, ahora de vuelta. Porque, ¿cómo te puedo decir? No tengo algo resuelto. Yo tengo 33 años, ya siento que ya soy viejo. Siento que tengo un montón de cosas que se me fueron. Y sé que alguien se tiene que arriesgar de vuelta. Sé que alguien se tiene que arriesgar de vuelta. Porque estaba mi hija, mi mujer y ahora viene Catalina en camino. Y alguien se tiene que arriesgar por ello. Y yo me voy a arriesgar de vuelta. Y esta vez yo sé que voy a triunfar. Así como yo sabía que había algo que me decía, vaya a volver acá de Encana, voy a volver, tengo que volver acá de Encana porque hay algo que tengo que aprender. Hay algo que tengo que aprender. Por eso también no me drogo. A veces me dicen, ¿por qué no te fumás un porro? Porque a mí me agarra ataque de pánico. Hasta el psicólogo me dice, tómate un media clonacepa, media, un cuartito. Y no te va a agarrar el ataque de pánico. No te agarra. Y yo le digo, no, no, no me quiero drogar. ¿Pero por qué? ¿Sabés por qué? Porque yo siento que el día a día acá lo tengo que sufrir acá. Yo tengo que sufrir. ¿Pero por qué vos pensás que tenés que sufrir? No sé, es como una enseñanza. Porque si yo me drogaría todos los días, es como que estuviese acá, allá, en cualquier lado. Yo estoy preso y yo tengo que sentir el día a día. Cómo pasan las horas, cómo sufro el pensar, tengo que renegar, tengo que discutir. Y así me va a dar una enseñanza para no volver hasta adentro, para pensar las cinco veces de última. Y ahí el tipo no me dio la pastilla. Me dijo, bueno, si vos pensás así. Y sí, yo pienso así. Bueno, y ahora no calculo cómo será la vuelta afuera. Lo único que tengo claro es eso. Y hay como algo que tengo claro en mi corazón. De que esta vez, sí, es para nosotros. O sea, para mí y para mi familia. Esta vez para nosotros. Y poder tratar de encontrar una vocación. Yo sé que el capital lo voy a tener, porque lo voy a hacer a la plata. Pero después, ¿qué hago con la plata? Eso todavía no lo sé. No sé qué voy a hacer con la plata. Pero me gustaría, no sé, cruzarme a alguien que me enseñe qué hacer con la plata. Porque muchas veces tuve plata, pero... O sea, robar, robás. Pero después, ¿qué haces con lo que robaste? Eso para mí sería una cosa... Sería una herramienta para mi vida enorme, que no la tengo. Y... Bueno, la vuelta a casa va a ser... Como Dios quiera. Siempre Dios por delante. Radio Oculta. Bueno, a mí me parece importante... Hablar de la primera vez que yo me fui, porque fue hace un montón de tiempo. Fue en el año 2004. Y bueno, después de estar casi siete años preso, y haber caído detenido después a los 18 años, si bien en ese momento yo me acuerdo que cambié un montón de cosas de mi vida, no sé si me volví mejor persona, me volví más serio, creo yo, después de la cárcel. Pero la realidad es que no me volví, no tuve una ayuda, no tuve en esos años un asesoramiento, ni una capacitación de parte del Estado que me tenía detenido para poder decir, bueno, salís y no volvés a hacer lo que hiciste, o reparás el error que cometiste, o reparás en tu persona lo que te llevó a hacer eso. Yo me acuerdo que salí como a las nueve de la noche de la unidad 15 Batán, que queda en el campo, en Mar del Plata, queda un par de kilómetros de la ciudad. Y no tenía nada, tenía unas monedas, pero no le pude avisar a mi familia. Cuando llegué a la parada del colectivo, que quedaban como a seis, siete cuadras de ahí, más, un poco más, después en una calle, hasta una ruta, me enteré que el colectivo no venía más, porque el colectivo venía hasta las ocho de la noche, bueno, entonces digo, ¿qué camino hasta Mar del Plata? Y pasó una camioneta con un muchacho, y me pasó algo muy raro, ¿no? El hombre traía atrás maples de huevo. Lo frené yo, venía con la hija, la señora, y me frena. Y veníamos con otro pibe. Entonces el otro pibe, pará, 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 disculpame, ¿nos podés llevar vos? ¿Qué toque lo otro? Y el tipo primero lo miró al pibe que le hablaba, que le decía, eh, ¿me llevás? Y yo le decía, no, disculpame. Entonces me miró a mí y nos subimos atrás. Cuando subimos, el tipo estaba frenado al costado de la ruta, abre una ventanilla chiquitita que tenía atrás para el fondo, y me dice, escuchame, ustedes vinieron de la cárcel, ¿no? Sí. Bueno, dice, yo los voy a llevar hasta Mar del Plata. Y, no sé, fue como una señal, como que fue la primera señal, digamos, de algo amistoso, que por el tiempo nos hubieran dicho, no, bájense porque vienen, no, bueno. Y bueno, yo llegué a mi casa y había un montón de problemas. El primero y principal era, por ejemplo, que habían muerto mis hermanos. Yo tenía dos hermanos y mis hermanos fallecieron durante el tiempo que yo estuve detenido. Eso, nunca nadie me preguntó nada, nadie fue a mi casa a consultar a ver cómo me iba a vivir yo, qué iba a pasar, ni siquiera a ver a mi mamá, que era la única familiar que yo tenía, y al lugar donde iba a ir a vivir. Y bueno, mi mamá, por ejemplo, tenía un montón de problemas de salud, pero salud propia, porque como habían muerto dos hijos de ella y uno lo tenía preso y recién salía, mi mamá no se levantaba, se acostaba a la noche, no se levantaba, se levantaba a comer al mediodía, se acostaba y así, parecía que se quería morir. Y bueno, eso, el vivir, el llegar y ver eso, a mí me chocó un montón, porque en realidad, si bien, no me salvó, pero me hizo pensar muy bien las cosas y decir, no, yo no puedo dejar más a mi vieja sola o esto que hice fue una boludez, mirá la cantidad de años que estuve y cuando salí estaba todo mal y no pude ni vivir los últimos años que le quedaban a mis hermanos. La verdad que lo único que me ofrecía a la calle era o delinquir, ¿entendés? O si no, esperar 4, 5, 6 meses, 7, tener la suerte de que me den un laburo, sabiendo todo el mundo alrededor, porque yo vivo en un barrio de que vengo de la cárcel, de que antes andaba a robar, de que esto que lo otro, y bueno, nada, en definitiva, iba a un patronato del librado donde iba a firmar, pero, o sea, el control era que vos no dejés de firmar o que no te vayás a otro lado, no sé, bien cuál fue el sentido en ese momento y hoy en día, ¿no? de los controles, porque en realidad, si nadie sabe que hacés 30 días al mes, no se puede presumir que vos venís a firmar, estás haciendo las cosas bien, entonces, es como que, es una cuestión de compromiso también del Estado. Y bueno, esa fue la primera vez que salí, y evidentemente, salí mejor para delinquir nada más, y después, bueno, aprendí un montón de cosas para no volver, y que esto que lo otro, pero terminé volviendo de vuelta detenido. Y hoy en día, después de mucho tiempo pasado de ese episodio, después de haber formado una familia, de nuevo, porque yo tenía una familia, bueno, la perdí cuando fui detenido la primera vez, y de poder ayudar a mi mamá, porque yo creo que en ese sentido, lo único que hice bien para, o que tuve, no fue algo premeditado, fue el tener una pareja, y tener hijas, y bueno, y mi madre ver en esas hijas mías, como si fueran mis hermanos que no las tenía, entonces, volvió a querer vivir, entonces, nada, en ese sentido, digamos que a mí me fue bien, pero me fue mal, porque volví a lo mismo. Entonces, hoy, después de, no sé, casi 20 años de esa primera vez, pienso totalmente diferente. Pienso totalmente diferente, porque, si bien, lo poquito que pude aprovechar, la primera vez que vine detenido, para capacitarme intelectualmente, y poder, digamos, cerfearla un poquito mejor en el delito, hoy, creo que lo superé ampliamente, y bueno, nada, tengo las herramientas como para decir, como la que tendría que tener cualquier chico, no a mi edad, sino 20 años atrás, y decir, bueno, tengo, sé cómo trabajar, sé cómo generar dinero, sin, sin robar, sin estafar, sin hacer nada, y bueno, y no voy a tener que esperar 20 años, para tener un capital, digamos, que creo que es el pensamiento de todos, los que salen de acá, y decir, bueno, perdí tantos años de mi vida, y bueno, fundamentalmente creo que el mensaje es que, al detenido siempre se lo critica, siempre se lo, estigmatiza, ¿no? Acá, esto es para cualquiera, y acá, viene todo el mundo, por X, por B, y bueno, lo que entendí yo también, es que, hoy, si salgo, no quiero volver más acá, y de ahí en más, bueno, de ahí partir, de esa base, para poder después, ayudar a mi, a mi familia, ayudarme yo, y otra cosa muy importante que aprendí, fue que el tiempo perdido no vuelve, así que no, no, no voy a pretender recuperar todo en dos días, lo que sí, aprovechar, el tiempo que nos queda, ¿no? Y con, y con la familia, con todas esas personas que, a las que le faltamos, y bueno, y en definitiva, por ahí, un mensaje para, para la gente que nunca estuvo detenida, y que no tiene familiares detenidos, que se escucha esto como, como algo particular, o, o inédito para ellos, es que, si tienen algún tipo de, de posibilidades de opinar, o, o el día de mañana, ven a una persona detenida, o ven a una persona que estuvo detenida, sepan que nunca tuvo la oportunidad, de parte, de nadie, no estuvo ayudado por nadie, porque la cárcel es así, y, y lamentablemente, es muy difícil, tener la convicción, de uno mismo, ir formándose acá adentro, es muy difícil, porque todo el ámbito es contrario, más o menos, se imaginan lo que es una cárcel, entonces, yo creo que tiene un mérito mucho mayor, que el delito que cometió la persona, porque el delito es muy fácil de cometer, porque lo malo es muy fácil de cometer, en cambio, lo bueno, cuesta un montón, y no es valorado, entonces, por ahí estoy pidiendo mucho, pero que el día de mañana cambie el sistema, y que la persona que vino acá, porque se drogaba, y no, y la familia no la ayudaba, o porque esa persona no tenía dinero, o porque se equivocó, y el hijo de un mal camino, tenga las opciones que tiene que tener, no tenga solamente críticas, y hipocresía de parte de la sociedad, diciendo que no aprendieron, no aprendieron porque nadie le enseñó nada, y porque la cárcel es una escuela del delito, nada más, y bueno, también, si está dentro de las posibilidades, que piensen que no es la persona que está dentro, nada más, que es todo lo que tiene afuera, que es la familia, que es un montón de personas, que a veces son muchas, a veces son pocas, pero, es como un familiar de cualquiera, yo creo que nadie teniendo un hijo, una madre, un tío preso, va a querer que le pase algo, que se muera, y en parte, si es una persona que tiene sentimientos, va a estar atado a esa persona que está presa, sufriendo un poco lo que le pasa a esa persona, así que nada, eso en definitiva, un poco más de, digamos, de menos prejuicios, y más, más conciencia. Bueno, yo soy primario en esto, como se dice acá, es la primera vez que estoy en Cana, y los miedos que tiene uno, es que es, por mí lo hablo, ¿no? Es cómo será el afuera, el cómo estará mi familia, el cómo será el momento del encuentro, que es algo que voy a vivir por primera vez cuando me pase, es volver a que tu señora tenga un abrazo afuera, o abrazar a tu hijo, que viene corriendo, es algo normal, y sí, todos los días, desde el primer día que estuve en la alcaldía, a la primera hora dije, no, ¿para qué? ¿para qué esto? ¿para qué lo otro? No vuelvo a tocar más nada, no esto, no lo otro, pero como decían acá los compañeros, que la necesidad a veces te lleva a hacerlo, y uno se acostumbra a un ritmo de vida, como se dice en la jerga también en diferentes cosas, a bacañar de diferentes maneras, que no lo podés hacer trabajando, ¿para qué vamos a mentir? Eso no lo podés hacer, o no sé, o te querés dar un gustito de comprarte, no sé, hoy en día, mirando una boluda, estoy a decir la zapatilla, un par de zapatillas hoy en día vale 40 lucas, una persona que trabaja de un sueldo normal, no sé cuánto está ganando ahora, pero entre 80 y 120 lucas, con toda la furia, no podés, no lo podés hacer, eso agregale que vos estás pensando que, yo en mi caso tengo tres hijos, dos van al colegio privado, ¿me entendés? Decís, la cuota del colegio, que te aumenta, que esto, que lo otro, y vos vas a trabajar, no sé, ¿de qué te pueden dar ahora, hoy en día? Trabajar, si no salís con una carrera, o con algo, no llegás nunca, entonces vos pensás, te quedás así maquinando, ¿qué haces? ¿qué haces? Y es como decía él, tenés que salir a arriesgarte, o también tener la posibilidad de que, otra posibilidad de tener un negocio afuera, o de tener diferentes cosas, para no volver a lo mismo, pero al que le gusta esto, es como todo, es una rueda, o hacés las cosas bien, tarde o temprano, haciendo las cosas bien, igual, algo malo, podés hacerlo, yo lo viví desde otro lado, y nada, pienso en eso, en el abrazo con tu vieja, el primer asado familiar que había, a toda la familia reunida, no sé, hasta, hasta las personas que por ahí, que tenías bronca, ya no le vas a dar cabida a eso, pensás en todo, en todo, en sí es como, cuando se debe abrir la puerta, debe ser algo que te debe agarrar, un escalofrío terrible, que no lo viví, y no sé, te debe dar miedo, dar el primer paso, exactamente, te debe dar miedo, y ver la calle ahí, yo igual pienso, que por donde me abran la puerta, esté mi familia ahí, ni toco la calle, vuelo, pero, esto es un sueño de todos los días, yo pienso que, todos los compañeros que están acá, es el sueño de todos los días, que vengan a la red, y te griten, López, y vaya de libertad, es lo que estás esperando, pero bueno, sé que, que esto no es para siempre, y que en algún momento, todo el ciclo se cumple, y, y todo el mundo va a estar afuera, ¿no? Radio oculta, ¿cómo será la vuelta a la calle? En pocas palabras se llama, creo que sí, de vuelta, soy cubano, entonces, lo que pienso es así, y todo está como era entonces, la casa, la calle, el río, los árboles tendrán sus hojas, y las ramas tendrán sus nidos, todo está, nada habrá cambiado, el horizonte va a ser el mismo, y lo que te dicen esas brisas, otras veces te lo han dicho, ondas aves y murmullos, serán tus viejos conocidos, confidentes del secreto, de tus primeros suspiros, bajo que el ceibo, que moja su cabellera en el río, largas horas has pasado a solas con tu delirio, los juncos y las architas, eran el terco abanico, como decía en tu frente, y refrescaban mis risos, qué triste estaba la tarde, la última vez que nos vimos, tan solo cantaba un ave, en el ramaje de floribos, era un gorrión, que entonaba, su más dulcísimo signo, pobre gorrión, que venía, a despedir un amigo, adiós, parecían decirme, sus melancólicos trinos, adiós hermano del alma, adiós inocente niño, yo estaba triste, muy triste, el cielo oscuro y sombrío, los juncos y las architas, se quejaban al oírlo, han pasado muchos años, desde aquel día tristísimo, muchos ceibos, han tronchado, los huracanes bravío, y hoy vuelve el niño, hecho un hombre, ya no contento, pero tranquilo, con arrugas en la frente, y el cabello emblanquecido, de aquella alma limpia y pura, como un caos raudal cristalino, es hoy un hueco poblado, de sombras, que no hacen ruido, sombras con sueños dispersos, como neblina de estío, y aquel corazón tan noble, tan ardoso, tan altivo, será una tumba que tiene, la logre es del abismo, y todo está como era entonces, la casa, la calle, el río, los árboles tendrán sus hojas, y las ramas tendrán sus nidos, solo, que el niño se ha hecho un hombre, y ese hombre tanto ha sufrido, que apenas lleven el alma, la soledad, y el vacío. Eso decía, de vuelta a casa, puede ser, Radio Oculta, episodio 9, de vuelta a casa.